Hola a todos, bueno, aquí estamos en el taller hablando con un tal Reverson, ¿quién es este? Comprador de la Suzuki GT750 que tenemos, ¿cuál es esa? La tricilíndrica, una que tiene también el recadista Miquel Pues de repente que me dice, Hugo, buenos días, ¿todo bien? tal, con un comprador de la moto, nos hizo el pago Dimos la moto de baja para exportación, este vídeo lo estoy haciendo un poco express, pero para que veáis como es el proceso Entonces, nos ingresó la cantidad por la moto y de repente, buenos días, nos dice, hace apenas media horita El transporte llega ahora en 15 minutos para recoger la moto, nos envía quienes son, ya se han presentado Buenos días, vaya margen, 15 minutos que nos dan, disculpa, tal, contrato firmado que nos tiene que enviar, se ocupa Y le envió la moto, profesional, como diciendo, vídeo de las 13, 35 horas, por ejemplo Esta es la moto, tal cual descrita, la documentación va aquí, todo bien Me ha pedido también una foto del vehículo cuando esté en la furgoneta, que ahora se la enviaré Entonces, la moto la tenemos aquí mismo, modelo tricilíndrico de dos tiempos, ¡qué barbaridad! 7,5, la moto salvaje, kilometraje, 20.709 kilómetros Su estado, conservado, y la verdad que como veis, está muy, muy, muy bien conservada Mínimos desperfectos, de desgaste más bien Fijaos, ya entran litros, ¿verdad? 2.2, liquid cool, water buffalo Así se llamaba esta moto, porque era refrigerada por agua Original, hasta las pegatinas que las conserva Freno de tambor trasero, esto más de alguno le parecerá una locura Pero bueno, por lo menos delante tiene doble disco Así que mal no va En orden de marcha Y, ¿qué más iba a comentar? Sellada, café, racer, spirit Esta moto ha salido justo de aquí, de este hueco Ya sabéis que estas son motos que las tenemos en colección Alguna la vamos a vender, se anunció la CX Turbo, la Katana Esta GSX 1100 ya está reservada Anunciada, anunciada Muchos van a preguntar por esta, la tenemos en mil anuncios Si queréis verla Y las pequeñajas se han quedado sin su hermana mayor La 550, tricilíndrica, dos tiempos Y la 380, tricilíndrica, dos tiempos Luego por ahí atrás, GL1000, TX500 y SR500 Motos en muy buen estado Pero bueno, como tenemos un negocio de compra-venta Hay que dar rotación Llegamos otra vez a por la moto Esta llegó desde Alemania Estaba ya en península cuando la compramos Y nos encargamos del trámite de vehículo histórico Aproximadamente 3-4 meses para su tramitación Y en torno a 700, voy a decir 800 euros más bien La gente cuando hace trámites Cuando se ocupan por un trámite de un tercero Suelen cobrarse cifras de 1000 euros redondos Más o menos Y cierto que los plazos son un poquito más largos En la actualidad Así que es un poquito Y estoy con Juanpa Juanpa ¿El chico está por ahí abajo? ¿Le has visto? Vale ¿Qué más? Entonces la vamos a cubrir directamente con Porque no se ha pedido el propietario Aunque bueno, tiene defensas de motor, de radiador, de todo La vamos a poner así Para que no se dalle O evitarlo por lo menos Lo que esté dentro de nuestra mano Este modelo Suzuki del año 78 Arrancaba así tal cual Por hacer un último Le hemos quitado una gasolina Para el transporte Y puede tener algún amago Eso le queda un poquito de gasolina Vamos a mirar No prometemos nada Pero bueno Es para que la escuchéis Los timbales Plum, plum, plum El tirador del aire Esta moto la arrancamos ayer Y le he hecho la compra Porque les hemos enviado Vídeos en marcha Está flojita de gasolina Ya se ve Suficiente Que le va sin gasolina Porque así también nos lo piden En el transporte Y lo que he comentado La verdad que el cromo está En muy buen estado Conservación muy muy bueno Si que da pena venderla Fijaos hasta los puños Son Suzuki originales Del año 78 20.000 kilómetros Está en IU Pero bueno En esto consiste No se puede almacenar y almacenar Hay que dar salida Y esta que se va para Portugal Se anunció en Mil Anuncios Y desde el propio Mil Anuncios Que la vieron Una cosa que voy a hacer rápidamente Aquí tenemos Para abrir el asiento ¿Me ayudas Juan? Para que con una mano Me pilla Un poco El ojo de buey Para ver el nivel del aceite Aquí tenemos la Doku Que sí que quiero enseñaros Una cosa De la baja ¿Veis cómo pone ahí? Este permiso queda anulado Por exportación Y la matrícula de la moto La que se ve Con fecha primera matriculación Ahí estaría todo Y esto Aquí queda de nuevo Cerramos Dale costum porfa Al contacto Y con esto va todo ¿Me ayudas a bajarla Juanpa? Así la vemos en marcha Si quieres montarte Así la gente ve Cómo Cómo es de tamaño Siempre uno se hace mejor A la idea Viendo el conjunto Juanpa no es bajito Ya le conocéis Así que bueno Le queda de lujo la moto Hasta que bajen una rampa Siempre ven de que hayan frente Y lo decimos por experiencia Porque alguna historia Ya hemos tenido Madre mía Imaginaos aquí sin frenos Frenando con los pies A lo pica piedra Vale Transporte Ya lo vemos por aquí El chirrillo Bueno La moto Como supondréis La hemos andado muy poquito Vale Vale Entendido ¿Va directa para Portugal Ya la moto? Sí Sí, perfectamente Pues nada Bueno, quinta Quinta ¿Cómo es difícil? Jueves Jueves, sí Si queréis ayuda Me decís Pero me está pidiendo El dueño Grabarle un poquito Ahí va un poquito Justo con los escapes Estoy viendo Vale Aprovechando el porte A medida todo Moto Llaves Documentación Los neumáticos Sí que estaría bien Cambiarle Los Tirelli Son los que lleva Intermitentes originales Y hasta las Gomitas de las manetas Madre mía Cuando tenemos motos originales Las tenemos originalísimas La pata Y aquí G750 Chasis Están comentando Para ponerlas Con el caballete Madre mía Me he cansado de ayudar Pues nada Retrovisor Girado Protegida en su medida Y de aquí que sale Cafe Racer Spirit Olígono 27 Acceso por rampa Chapa oxidada Troquelado Y también una tercera indicación Cafe Racer Spirit Si estamos abiertos Esta puerta va a estar Así Abierta misma Si estamos dentro La puerta va a estar abierta Quiere decir Y si veis coches chulos Pues eso es que estamos trabajando Para coches chulos El arlequín que tenemos Y ojo ese de ahí Que mola muchísimo A ver si Recadista lo saca Porque es un coche Muy muy especial Y este me han dicho Que va para Portugal Pues nada Se acabó el vídeo Así que muchas gracias Like por la moto Si tenéis alguna duda Con el trámite de exportación Nos comentáis Y eso es todo Un saludo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo